Ingreso a la plataforma Moodle. Elige el navegador de tu preferencia y escribe unicen.edu.bo Veas un estudiante y luego hacer ese BBA central. Ingrese el usuario y contraseña del SIA, ojo no del Moodle. Ingresar, aparecerá tu carrera y gestión con aceptar. Haz clic en Acceso Moodle. Clic en Ir a Moodle. Te aparecerá la conexión no exprivada, clic en Avanzado y en Continuar. Clic en Acceder. Ingrese el usuario y contraseña del Moodle, ojo no del SIA. Si hay problemas con el ingreso, contactar a tu coordinador de carrera. Continuamos creciendo. Rompe el desempleo.